Buen día República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien, espero estés ahí con mucha atención, seguramente que sí. Me consta a través de las redes sociales, a través de internet, que me está siguiendo con muchísima atención. Inclusive considero respecto a respuestas que voy recibiendo, que me está siguiendo con mucho sigilo, con mucha prestación, o si vos querés, de oído, prestación de oído, atendiendo a lo que vamos desarrollando en este programa, que es una propuesta de Libertas Uruguay, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay en pos de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestra República Democrática Representativa, esa es la ecuación, que tenemos que considerar, República Democrática Representativa, artículos 82-72, y todo el elenco de los artículos que hacen a los enunciados constitucionales, en los capítulos que sustentan los principios jurídicos de la construcción de nuestra nación, como un Estado de Derecho, cuyo modelo político es el republicano democrático representativo. Vale decir, un régimen de tres poderes, autónomos, independientes, que se controlan entre sí, jerarquía de normas, poder ejecutivo, legislativo y judicial, todo eso que ya lamentablemente ha sido desconfigurado, ha sido desmantelado en sucesivos años políticos, precipitándose ese desmantelamiento del Estado de Derecho Uruguayo, como la Constitución lo indica, en gobiernos del Frente Amplio, a través de esos gobiernos que el Frente Amplio ejerció en un periodo histórico de 15 años consecutivos, desde el año 2006 al 2019, y a partir del 2020 comienza este gobierno que con mayorías absolutas, importantísimas, récord histórico de mayorías parlamentarias, un 54%, sumándosele a veces inclusive los votos de César Vega y logrando un 55%, no ha manifestado la voluntad política de reincorporarnos el Estado de Derecho, de corregir todo lo mal legislado, pero no sólo lo mal legislado, sino esa legislación que es directamente un atentado contra nuestro Estado de Derecho, es un atentado contra la presente Constitución, como así lo dice el artículo 330. A raíz de que estoy en un contacto, yo te diría, habitual con la Constitución de la República, con nuestra Carta Magna, vos sabés que experimento prácticamente un diálogo con ella, vamos estableciendo una especie de cercanía que podría considerarse que es prácticamente como una amistad, ha llegado a manifestarme la Constitución, claro que en el campo de mi conciencia, muchos dirán, bueno, está medio loco, ya muy llano, parece que está enamorado de la Constitución e incluso la personifica y habla de que la Constitución es su amiga. Bueno, la personificación de un objeto, de un instituto, de una idea, en este caso de la Ley Suprema, de la República Oriental de Uruguay, es un recurso, un recurso literario, un recurso artístico, y ya en esta época de libros audiovisuales, como son nuestros programas, es un recurso retórico, la personificación, en este caso, de la Ley Suprema que nos gobierna a ciencia cierta, desde el punto de vista de la técnica y de la teoría del Estado de Derecho, como la ley que está en el vértice superior de la pirámide, que hace a todo el orden jurídico uruguayo. No nos gobierna de hecho, de facto ya tenemos una especie de totalitarismo ideológico, en varios aspectos que los analizamos durante todos estos años, no viene el caso ahora, sé que como dice nuestra tía abuela rioplatense, Mirta Legrán, el público se renueva, bueno, el público que se renueva a los nuevos, les digo que ingresen a nuestro canal YouTube, miran donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, y ahí te vas a encontrar con cinco años de trabajo periodístico, sumamente intenso, muy interesante, un periodismo de investigación, un periodismo de investigación que fructificó como un periodismo de análisis, de análisis político, institucional, económico, geopolítico, de análisis jurídico, institucional, como estamos haciendo ahora, en un periodismo de entrevistas, de entrevistas temáticas, de ciclos temáticos, con personalidades, que le han incorporado, una altísima calidad, y relevancia, a la actividad periodística, de este programa, considero yo, inclusive, avalado, por un mundo de oyentes, y de calificadas personas, muchas de ellas, aún con nosotros, y otras que lamentablemente, ya no están, que este programa, en donde estamos, propuesta exclusiva, de Libertas Uruguay, es el que está realmente, a la vanguardia, de la tarea periodística, del análisis serio, profundo, de la vida institucional, de nuestro país, de las características sociológicas, de nuestra clase política, de la idiosincrasia, de nuestro sistema político, y hoy por hoy, de todos los atropellos brutales, contra nuestro orden jurídico, soberano, y constitucional, que nos permitiría, si estuviera intacto, decir que estamos viviendo, como corresponde, en un estado de derecho, que nos protege, que nos da todas las garantías. Ayer yo dije, que el artículo 7, nos entrega, siete derechos, sustantivos, inviolables, sé que algunos, constitucionalistas, se estarán diciendo, se está equivocando muy llano, son seis, los enumerados, no, yo le diría, los constitucionalistas, se equivocan ustedes, son siete, en verdad, hay que leer, como diría Garland Pou, hay que saber leer, con detenimiento, la letra, de un documento, tan importante, como en este caso, la constitución, porque, los seis derechos, son los enunciados, por el artículo 7, que son, los seis derechos, en lo que nuestra constitución, nos redacta, nos dice, que nos tiene que proteger, el Estado Uruguayo, por lo tanto, hay un séptimo derecho, que los cobija a todos, que es, el derecho a ser protegidos, el derecho de protección, respecto, a la enunciación, de seis derechos, considerados, fundamentales, para el Estado Uruguayo, y para nosotros, en calidad de personas, son derechos, subjetivos, subjetivos, inviolables, inalienables, intransigibles, irrepetibles, no podemos, transar esos derechos, no podemos, enajenar esos derechos, no podemos permitir, que esos derechos, se violen, de acuerdo, a la constitución vigente, que nos organiza, como una nación soberana, sección 2, derechos, deberes, y garantías, constitución de la república, artículo 7, precisamente, redacta, de esta manera, los habitantes, de la república, tienen derecho, a ser protegidos, y acá ya enuncia, el derecho, de protección, vuelvo a repetir, los habitantes, de la república, tienen derecho, a ser protegidos, en el goce, de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, y propiedad, y da el enunciado, de seis derechos, que son sustantivos, subjetivos, son seis derechos, consagrados, como inviolables, de acuerdo, al primer derecho, inviolable, consagrado, que es el derecho, a ser protegidos, en el goce, de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, y propiedad, nadie puede ser privado, de estos derechos, sino conforme, a las leyes, que se establecen, por razones de interés general, y eso obedece, a leyes especiales, que en virtud, de un interés general, vale decir, de un interés republicano, de un bien público, en común, bueno, se limitan, esos derechos, pero simplemente, a través de leyes especiales, que tan solo, los limitan, no los violan, no los eliminan, puede haber, una limitación, justificada, según, distintas hipótesis, como por ejemplo, la expropiación, manifestada así, en el artículo 32, el artículo 32, confirmatorio, y coordinable, con este artículo 7, lo que manifiesta, es lo siguiente, la propiedad, es un derecho, inviolable, dice el artículo 32, la propiedad, es un derecho, inviolable, pero sujeto, a lo que dispongan, las leyes, que se establecieren, por razones de interés general, siempre, que exista, o se manifieste, la necesidad, de limitar, en algún aspecto, estos derechos, sustantivos, subjetivos, inviolables, debe ser, por ley, la constitución, formula, repetidamente, que es materia, reservada a la ley, cualquier tipo, de limitación, a estos derechos, por razones, de interés público, o por razones, de interés general, materia, reservada, a la ley, artículo 36, toda persona, puede dedicarse, toda persona, puede dedicarse, al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión, o cualquier otra, actividad lícita, salvo las limitaciones, de interés general, que establezcan, las leyes, otra vez lo mismo, es decir, la constitución, a través del artículo 36, nos dice, que toda persona, puede, tiene el derecho, a dedicarse, a cualquier tipo, de lícita actividad, en pos de su desarrollo, personal, vale decir, el trabajo, el cultivo, quiere decir, la educación, la formación, educativa, por la vía que sea, la investigación, el desarrollo científico, la industria, el comercio, la profesión, o cualquier otra, actividad lícita, todo esto, podrá ser limitado, tan solo, por leyes, que establezcan, el interés general, esta limitación, de los derechos, subjetivos, inviolables, es una limitación, en el tiempo, incluso, es temporal, y es resarcitoria, siempre, y es a través, de la ley, materia reservada, a la ley, en lo que hace, a los derechos, de propiedad, conferidos, generados, por el régimen, general, de las leyes, de la seguridad social, por ejemplo, la ley, del 23 de septiembre, de 1995, a través, de la cual, nace, el sistema mixto, de la seguridad social, la ley, 16.713, promulgada, el 7 de septiembre, de 1995, está la ley, 18.395, del 24 de octubre, del 2008, que hace algunas, correcciones, y está la actual ley, de la última reforma, de la seguridad social, que acepta también, es decir, confirma y profundiza, el sistema mixto, de la seguridad social, como lo es, el pilar, intergeneracional, de reparto, y el pilar, individual, de la capitalización, de los ahorros, esto significa, que a partir del año, 1995, a la fecha, se han generado, derechos, de propiedad, en este caso, en 1.600.000, uruguayos, se han generado, derechos de propiedad, en las empresas privadas, que de acuerdo, al artículo 36, llevan a cabo, la lícita actividad, comercial, profesional, industrial, en este caso, empresarial, concepto industria, o empresa, son equivalentes, se estarían violando, esos derechos, generados, adquiridos, violándose así, todos estos principios, jurídicos, constitucionales, de parte de este, plebiscito, comunista, que es un atentado, directamente, contra la constitución, y contra todo este, orden jurídico, que te acabo de mencionar, conversando con la constitución, porque aunque vos, pienses que estoy loco, yo ya tengo una especie de diálogo, me sugiere, me habla, en mi conciencia me dice, busca más artículos, no hagas una lectura a medias, ya que te decís mi defensor, bueno, busca más artículos, porque me dice, que me dice ahora, claro que está a punto de morir, están a punto de matar, a nuestra constitución, está agonizando en verdad, se está muriendo, nuestra queridísima amiga, y madre, de la patria, la constitución, de la república oriental, del Uruguay, porque el sistema político, uruguayo como un todo, dejó avanzar, las estrategias, revolucionarias, desde la estrategia, populista revolucionaria, para toda América Latina, y el Caribe, que plantea el foro de San Pablo, de acuerdo a ese, neomarxismo, o ese nuevo socialismo, como el siglo XXI, que pretende desarrollar, la revolución comunista, por la vía pacífica, simulando, el ejercicio, de nuestra democracia, representativa, y republicana, cuando en verdad, lo que está haciendo, es, usufructuar, mecanismos formales, de nuestra democracia, representativa, y formal, según la constitución indica, para atentar, contra la misma, contra la constitución, y me hace ver lo siguiente, nuestra queridísima, amiga y madre de la patria, que en este plebiscito, de voto sí, al proyecto de reforma, constitucional, que sustituye, el artículo 67, de la constitución, de la república, por el siguiente, y te digo, por favor, como diría, aquel personaje maravilloso, del show del mediodía, con Cacho de la Cruz, por favor, judío, no ponga esta papeleta adentro, porque Uruguay, se va el joraca, por favor, judío, tirase Uruguay por la borda, judío, me refiero a todo el sistema electoral, no a todo el cuerpo electoral, y me dice, nuestra amiga constitución, fijate vos, Rubén, que, en esta papeleta, se nos dice, que hasta incluiríamos, una especie de, aberrante redacción jurídica, que no obedece, a los principios, jurídicos, constitucionales, y que es una redacción, antijurídica, como la que, se plantean, las disposiciones, transitorias y especiales, claro, porque acá, nos dicen que, si esto se aprobara, la constitución, en ese artículo 67, tendría disposiciones, transitorias y especiales, cuando la constitución, es un documento, jurídico, a modo de, la ley suprema, de todo el orden jurídico, que lo que debe establecer, son los mandatos, jurídicos, y enunciados generales, y universales, no medidas transitorias, las medidas transitorias, regulaciones especiales, todo eso, es materia de la ley, una ley, puede establecer, una medida transitoria, respecto a un correctivo, por ejemplo, en lo que hace, a tasas de interés, según un régimen, de préstamos, algún tipo de, naturaleza de contrato, de alquiler, que tenga, esa ley de alquileres, alguna medida transitoria, respecto a un régimen, anterior, al cual debe siempre, proteger y obedecer, pero plantea un régimen, de cambios, transitoriamente, hacia las nuevas generaciones, en materia, de alquileres, ponele, pero todo esto, de disposiciones transitorias, y especiales, es materia reservada, la ley, no una constitución, te das cuenta, a qué extremo, llegan a plantearnos, legislar, todo esto por constitución, y tendríamos, un artículo 67, con un numeral 1, 2, 3, 4, 5, literales, A, B, C, un numeral 6, un numeral 7, y luego, disposiciones transitorias, y especiales, y dentro, de la letra B, del literal B, primera apóstrofe, de las disposiciones transitorias, y especiales, se nos dice, al final de la redacción, las personas afiliadas, al régimen de jubilación, por ahorro individual, previsto en la ley 16.713, del 3 de septiembre, de 1995, se incorporarán, al régimen de jubilación, por solidaridad intergeneracional, administrado, por el banco de previsión social, con carácter retroactivo, a la fecha de afiliación, nos está diciendo, que todas las personas, que están bajo el régimen, del ahorro individual, de la capitalización, de los ahorros, régimen de propiedad privada, que generó derechos, de propiedad privada, que es materia heredable, incluso, pasarán a regirse, por el régimen de la jubilación, por solidaridad intergeneracional, administrado, por el banco de previsión social, con carácter retroactivo, a la fecha de afiliación, es decir, a la fecha, que cada uno, de los que se afiliaron, al régimen mixto, de la seguridad social, bueno, tendrán, sus derechos, estirpados, se les quitarán, los derechos adquiridos, los derechos generados, bajo el régimen, de la ley 16.713, bajo la reforma, de la ley 18.395, y bajo la nueva ley, de la seguridad social, todos aquellos, según la fecha, en la que vos te afiliaste, al régimen mixto, cuando optaste, por un pilar y por otro, bueno, se te va a derogar, todo lo que hace, a los derechos generados, o adquiridos, bajo ese régimen legal, a la fecha, es decir, con carácter retroactivo, a la fecha de tu afiliación, acá está, el efecto ultra retroactivo, que yo te digo, que viola, groseramente, y de modo criminal, a la seguridad jurídica, de nuestro estado de derecho, de nuestro orden jurídico, eso es lo que te plantean votar, violar la seguridad jurídica, la estabilidad jurídica, y además, violar tus derechos de propiedad, vos que hace 10 años, 15, 12 años, 24 años, que tenés una caja propia, una caja, de ahorros con fondos capitalizados, ya, y capitalizables, que integran tu patrimonio, bueno, te dice este plebiscito, que ese derecho va a caducar, lo van a derogar, a la fecha de la afiliación, que vos hiciste, vos, tu esposa, tus hermanos, quien sea, a la fecha de la afiliación, que hiciste, va a tener efecto retroactivo, a partir de la fecha, en la que te afiliaste, para hacer caducar, hacer caer, todos esos derechos, de propiedad privada, generados, por el régimen, de la capitalización, de los ahorros, y por cierto, que hace caer, todos los derechos de propiedad, de las empresas privadas, las AFAP, y la empresa público estatal, también, es decir, República AFAP, también caen, con efecto retroactivo, para pasar, todo eso, a un fideicomiso del BPS, mediante un mecanismo, de confiscación, es decir, de robo, de esos capitales, esos capitales privados, incide ahí, el Estado Uruguayo, se entromete, con su régimen, de la jubilación, que es un régimen, paralelo, al, digamos, al sistema de retiro, de previsión, para el retiro, que tiene que ver, con los capitales, es decir, con el ahorro, capitalizado, tiene que ver, con los capitales, del dinero, que vos vas ahorrando, eso es un fondo de retiro, que es propiedad privada, no es un sistema jubilatorio, hasta redactan mal, no es un régimen jubilatorio, de ahorro individual, como dicen acá, sino que es un sistema, de capitalización, de ahorros, para tu retiro, laboral, que es paralelo, porque obedece, al derecho privado, a la órbita, del derecho privado, al derecho de propiedad, está generando, un derecho de propiedad, que lo violarían, te lo quitarían, a la fecha, de afiliación, que dio, que origen, a la generación, de tu derecho, de propiedad, violan, el derecho de propiedad, violan, la estabilidad jurídica, de nuestro orden jurídico, que la constitución, establece, entonces la constitución, hoy me rezongó, sí, hoy me rezongó, me dijo que igual, igual no la estoy leyendo, bien todavía, que soy, el que más la defiende, soy el mejor amigo, que tiene, me dice, pero que de todas maneras, yo sigo teniendo, ciertos descuidos, que son imperdonables, si pretendo, que esta tarea, técnico, jurídica, periodística, de investigación, que la constitución, logre, salvar, a nuestra constitución, de la muerte, y me dice, que me estoy olvidando, de dos artículos, muy importantes, muy importantes, no sólo, el 239, que ese, también te lo puedo decir, ahora al pasar, el artículo 239, lo que, expresa, es, la facultad, o potestad, que tiene la Suprema Corte, de Justicia, y hace el enunciado, de las atribuciones, de la Suprema Corte, de Justicia, y entre las mismas, este artículo, formula lo siguiente, a la Suprema Corte, de Justicia, corresponde, juzgar, a todos los infractores, de la constitución, sin excepción, alguna, a la Suprema Corte, de Justicia, corresponde, juzgar, a todos los infractores, de la constitución, sin excepción, alguna, y luego, hay otra serie de denunciados, respecto a otras atribuciones, pero esta es la que importa, en este caso, y voy, entonces, al artículo, 329, que la constitución, reclama que lo lea, porque es, según ella, una voz muy importante, y determinante, dado que me dice, ya que estás hablando, tanto, de la seguridad jurídica, y estás explicando, la seguridad jurídica, no te atuviste, a lo que yo, formulo a texto expreso, respecto, a la seguridad jurídica, y tiene razón, tiene razón, porque, yo estoy, explicándote, lo que es, fundamento constitucional, de un estado de derecho, pero no estaba tomando en cuenta, que la constitución, lo dice, tengo que dejar, que hable la constitución, no solamente interpretarla, que se entienda, que el pueblo uruguayo, entienda, que la constitución, todo esto, lo tiene previsto, ¿qué me decís? Sí, ¿qué me dice usted? Está bien, no te trato de usted, me dice que no quiere, que la trate de usted, que yo tenga cercanía con ella, que es, de mayor vanguardia, y de cercanía, que está a la vanguardia siempre, porque la constitución, está delante de nosotros, me dice, estoy delante de ustedes siempre, soy, de más vanguardia, que Ojeda, por ejemplo, claro, seguro, sí, y que lea los artículos, pertinentes, claro, sí, porque como diría el negro, el medo, ¿no? Ya, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien, claro, y que quede clarito, como diría Sonsol, ¿no? Nuestro querido periodista, y comunicador, que quede clarito, ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien, porque para qué hacerlo, a medias tintas, hacerlo mal, como este gobierno, que hace mal todo, todo a medias tintas, todo esto no está explicando nada, ¿no? Claro, no te consultan, ¿ok? Que no te consultan hace tiempo, claro, sí, sí, que no te toman en cuenta. Bueno, este artículo 329 está en la sección 19 de la Constitución, que tiene como nomen iuris, de la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento, y de la reforma de la presente Constitución, clarita la Constitución, tiene razón, ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien, como diría el negro Almedo, artículo 329, acá está clarito, clarito, el principio de seguridad jurídica, de estabilidad jurídica, respecto a la observancia de las leyes anteriores, del cumplimiento, y de la reforma de la presente Constitución, precisamente, de la observancia de todas las leyes anteriores, a una reforma, constitucional, o las leyes anteriores, a una reforma legal, de una ley por otra, artículo 329, declárense, en su fuerza y vigor, las leyes que hasta aquí, han regido en todas las materias, y puntos, que directa o indirectamente, no se opongan, a esta Constitución, ni a las leyes, que expida el Poder Legislativo, muy clara la Constitución, tenés razón, Constitución, declárense, en su fuerza y vigor, las leyes que hasta aquí, han regido en todas las materias, y puntos, que directa o indirectamente, no se opongan a esta Constitución, ni a las leyes que expida el Poder Ejecutivo. ¿Qué está diciendo la Constitución? Que se declara, de parte de nuestra Constitución, artículo 329, que todas las leyes, anteriores a una reforma, sea constitucional o legal, deben tener la fuerza y vigor, que hasta ese momento tuvieron, eso se llama seguridad jurídica. Todo lo que están bajo ese régimen legal, en este caso, el régimen legal de la seguridad social, deben estar protegidos, por la fuerza y vigor de esas leyes, hasta la fecha en que son reformadas, porque recién a partir de la reforma, comienza a desarrollarse otro régimen legal, con la misma fuerza y vigor, sin estropear, sin derrotar, sin derrocar, sin derogar, la fuerza y vigor de las leyes, que hasta aquí, rigieron en todas las materias, que sean motivo de una reforma, en todas las materias y puntos, siempre y cuando esas leyes, sean constitucionales, no se opongan a esta Constitución, brillante la Constitución de la República, y nadie te lee, y nadie te lee. Por lo tanto, estas disposiciones transitorias y especiales, que te dicen que van a quitarle todos los derechos del ahorro individual, van a quitar la propiedad privada, con efecto retroactivo a la fecha de la afiliación, para pasar a todos al régimen de la solidaridad intergeneracional, estableciendo un monopolio del régimen solidario público estatal del BPS, es un atentado contra el artículo 329 de la Constitución de la República. Gracias, Constitución. Es un atentado contra la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento, y de la reforma de la presente Constitución, ¿cómo? Sí, claro, y que aclare que también es un atentado contra el artículo 7, que ella formula, contra el artículo 32, contra el artículo 36, ¿cómo? Y como ella sabe perfectamente lo que nos está diciendo, que diga que también están violando los artículos 58 y 59, que no habilitan a los funcionarios públicos, en nombre de la función, ni en tiempo, ni en el horario, ni en el espacio de la función pública, no los habilita para desarrollar actividades proselitistas como esta, desnaturalizándose la función pública del funcionario, causal de despido, artículo 668, numeral 10, que eso es facultad del Presidente de la República, me dice la Constitución. De todo esto, me dice la Constitución de la República, tenemos que hablar hasta el día 27 de octubre, porque le va la vida al país, a nuestras garantías, a nuestros derechos, a nuestros derechos de propiedad, a la estabilidad jurídica, de nuestro orden jurídico, y así se darían todos los efectos negativos, si esta brujería plebiscitaria prosperara, que es nada más y nada menos, que el caballo de Troya, ante la natural inobservancia de la Constitución, ante la natural inocencia, y hasta ignorancia del pueblo, sometido a una tarea, digamos, legislativa, para la cual no tiene jurisdicción, no tiene competencia el cuerpo electoral, también me dice la Constitución. Y por lo tanto, cabe concluir, según el capítulo 2, respecto a la sección 19, de la observancia de las leyes anteriores, del cumplimiento, y de la reforma de la presente Constitución, lo que dice el artículo 330, el que atentare, o prestare medios, para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado, y castigado como reo de lesanación. Y ahí vamos al 239, que precisamente, la propia Constitución me está indicando, que es lo que debió hacer la Suprema Corte de Justicia, a la que le corresponde juzgar, a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna. Sí, vamos a seguir con esto, por supuesto, y hay más, me dice, hay más disposiciones constitucionales, como el artículo 331, y disposiciones del artículo 168, de la Constitución, para defender, a nuestra queridísima amiga, pero más que eso, a nuestra madre, de la patria, porque en verdad, acá está construida la patria, acá está construida la nación uruguaya, a la que están matando. Se está muriendo la Constitución, de la República Oriental del Uruguay. Me dice, con un poco de broma, bueno, decir que sos camba, es medio antiguo eso, que sos muy camba, como, que estás a la vanguardia, está mejor. Sí, yo también, soy medio veterano, y no sé cómo se dice, que estás a la vanguardia, que tenés una onda bárbara, ¿viste? Me dice ella que, está verde y no la dejan salir, claro, porque acá está verde, estoy verde y no me dejan salir, parafraseando, el tema de Charlie García. Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y vamos a la segunda parte, también conversando con la Constitución de la República, respecto a este clarísimo, atentado, contra la Constitución, atentado, que es el crimen, de lesa nación, que el sistema uruguayo como un todo, naturalizó, legitimó, entre comillas, le dio andamiento, para naturalizar, inclusive, hasta eventuales debates, en contextos limitados, de la opinión pública. Increíble, en dónde estamos, ¿verdad? Quédate ahí.